Ustedes prueben, después tengo de chihuahua también. ¿Está cansado, Manu? Acá abajo se cosecha naranja. Pero todavía no tiene naranja. No. Usted sabe que naranja lo también viera. Esto es huella, vendo... ¿Tiene otra cerveza? Sí, sí. ¿La trae? Ya le trae. Muchas gracias. No, 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 no. A verlo, lo quiero probar. Que llegue. ¡Camón! Quiero que quisiera ver sobre esos palcos. ¿Qué es el rapado? Es muy bueno. ¿Se aguantará el viaje? No va a llegar. Bueno, en el techo, el micro, boludo, tiene aire acondicionado. No se preocupe, venimos. Ya no se preocupe. No, no se preocupe. Está buenísimo Las propagandas también están buenas Compartan en forma impar ¡Ajá, vea! ¡Has venido! ¡Muy rico! ¡Muy rico! Sí, yo también De Cajote Espera, vamos a contar cuántos queremos Uno ¿Cajote? ¿Cajote? Este que acabas de probar Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis Esta es la producción anual ¡Gracias! ¡Gracias!